Muy buenos días, damas y caballeras. No se dice damas y caballeras, se dice damas y caballeros. Ahora sí puedes continuar. Muy bien. Muy buenos días, damas y caballeros. En esta mañana le informaremos de toda la información necesaria para que usted esté bien informado. Bueno, vamos con los titulares, Chicharín. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Chicharín. A ver, vamos a ver. Bueno, Chicharín, ¿qué nos tienes para hoy? ¿Cómo te seguían diciendo, Chicharita? No, no. Nos han traído una información directamente desde Japón. ¡Wow! Desde el extranjero. ¿Y qué dice, Chicharín? Palito, palito, puntito, puntito. La verdad no entiendo nada. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, déjame ver. Ay, Chicharín, estás leyendo al rete. Ah, ahora sí. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya, a ver, sí. ¡Moma, cae! ¡Moma, cae! ¿Cuántos heridos? Ni un herido. Todos muertos. ¿Qué sí? ¿Y dónde cayó? En el sanitario. Ay, Chicharín, qué sorrente. Mejor cambiemos de información. Sí, mejor. Mejor comemos de información, Chicharín. ¿Qué te parece? Ya, a ver. Acá dice. Madre desnaturalizada vende a su hijo por cien soles. Qué barbaridad. ¿Cómo es que una mamada le puede existir de esa naturaleza? Es que esto es naturalizado, pues, Chicharín. Ay, ya. Entonces... ¡Uy, ya! Qué vergüenza. Dice. Se arrepiente y dice, mejor lo hubiera vendido por doscientos. Ay, qué loco, señora. Ay, Chicharín. Ay, Chicharín. Ahora, ¿qué información nos tiene Chicharín? Por fin le dio el sí. El sí. Sí, el sí. El sí a la revocatoria. No, le dio el sí. El sí. Ay, ¿así? A Linda le dio el sí a Timoteo. Tampoco. Le dio el sí. ¿Quién le dio el sí? Don Ramón por fin le dio el sí a la bruja del seno. No se dice bruja, se dice doña. Entonces, don Ramón le dio el sí a la doña bruja del setenta y uno. Ay, que sí. Oye, qué felicitaciones para las dos. Hablando de chanchos voladores, doña Clotilde nos invitó a su matrimonio, Chicharín. Mejor ya tenemos el sí. Sí, entonces, bueno, no, Chicharín. Con ustedes se despide el más bonito, el más simpático, el más guapo, Chicharrita. Entonces, nos vemos la próxima semana, amiguitos. ¡Chau!